El Porsche Vision 357 supone un guiño al primer modelo de la marca, el deportivo soñado por Ferry Porsche. Y puesto que el 356 está grabado en la memoria colectiva de la marca como descapotable y como coupé, la misma lógica se aplica al concept car, solo puede haber dos. El prototipo tiene el parabrisas rebajado y acortado característico de un spister, lo que acentúa aún más la forma de su carrocería. El lateral derecho incorpora una cubierta tipo tonau, al estilo de algunos descapotables de este tipo. El reposacabezas del conductor parece suspendido en el aire gracias al arco de seguridad de carbono con un diseño técnico y situado detrás. En la parte posterior se encuentra la tapa de toma de carga y el anclaje de la capota normal. El concepto bicolor gris mármol y gris grívelo metalizado se inspira en los precursores históricos del automovilismo, como los guardabarros delanteros que protegían contra impactos de piedras. Las aletas frontales del 357 spister están pintadas en el más oscuro gris grívelo. Las llantas delanteras también son de ese color.